hola pues hoy traigo otro vídeo sobre calcetines en este caso es uno que me sigáis por aquí ya habréis visto una variante que es el de los calcetines banana vale este calcetín de este calcetín tenéis el vídeo en mi canal os dejo por aquí el enlace de cómo tejí el calcetín banana en agujas circulares sin costuras desde la puntera hasta la caña vale bueno pues hoy os traigo un vídeo en el que he tejido unos calcetines banana en plano vale con costura es decir si todavía te manejas con las agujas circulares tejiendo en circular y quieres tejerte unos calcetines banana este es tu vídeo vale los yo los he tejido con agujas circulares pero en pasadas de ida y vuelta lo puedes tejer con aguja recta si te sientes más cómoda pues nada vamos al lío bien pues vamos a comenzar montando empezando nuestro calcetín por la puntera vale vamos a trabajarlo en dos partes vamos a montar la puntera y vamos a trabajar la parte de arriba y luego vamos a recuperar punto vamos a trabajar la parte de abajo bien pues para empezar para esta talla que es la que yo estoy montando unisex unidad por así decirlo como hice con el calcetín banana tejido en circular estoy tejiendo lo con una aguja del 5 y estoy haciendo un tamaño que en casa nos quedan bien hasta ya según el largo a mí me quedan tobillero y a los peques le queda le queda más largo vale pero al no tener el talón pues es un poco más o menos para todas las edades bien pues empezamos con montando siete puntos en este caso van a ser cinco puntos para la puntera y los dos puntos extra punto de orillo uno a cada lado vale los puntos de orillo siempre los voy a trabajar siempre vamos a trabajar como derecho independientemente del lado en el en el en el que estemos vamos a montar y montar y dos tres cuatro montar y dos tres cuatro cinco seis y siete pues tenemos nuestros primeros puntos y ahora vamos a tejerlo a ver si puedo voy a tejerlo un derecho y a los siguientes puntos del revés hasta llegar a un punto a un punto antes del final vale este sería nuestro otro punto de orillo que lo tejo del derecho esta ha sido nuestra primera vuelta por el lado del revés giramos a nuestra vuelta del derecho bien pues ahora el primero lo tejo del derecho vale y ahora aquí vamos a hacer en las vueltas del derecho vamos a ir haciendo aumento y en las vueltas del revés solo del revés sin aumento ninguno entonces he tejido mi primer punto de orillo y ahora en este punto vamos a hacer un aumento tejiendo el punto por delante y por detrás vale hacemos un KFB lo tejo por delante y sin soltarlo lo vuelvo a tejer por detrás vale ahora tejería hasta dos puntos antes del final 1, 2, 3 este punto realizaríamos aumento vale lo tejo por delante y lo tejo por detrás y nuestro punto de orillo que sería un derecho vale esa sería nuestra primera vuelta de aumento ahora ahora iríamos repitiendo vale iríamos repitiendo por el lado del revés tejeríamos el punto de orillo y todo del revés hasta llegar al otro punto de orillo que lo tejeríamos al otro punto de orillo del derecho y ahora aquí volveríamos a realizar por el lado del derecho nuestra vuelta de aumento vale es decir es decir el primero es de orillo el segundo lo aumentamos tejiéndolo por delante y por detrás tejemos hasta dos puntos antes de terminar la vuelta de terminar la vuelta la pasada tejemos por delante y por detrás y el orillo del derecho bien pues consistiría en ir repitiendo esta vuelta del revés y del derecho con aumento hasta que tuviéramos en la aguja un total de 18 puntos es decir un punto de orillo y un punto de orillo y 16 puntos centrales que serían nuestra mitad del calcetín vale porque los puntos de orillo pues luego a la hora de la costura quedarían escondidos pues bueno voy a ir voy a ir repitiendo estas vueltas vale vuelvo a repetir de nuevo por el lado del revés se tejería los orillos del derecho o sea un derecho todo revés y el último punto lo tejemos del derecho y en la vuelta del derecho sería la que realizaríamos aumento tejiendo nuestro punto de orillo que lo tejemos del derecho en el siguiente punto aumentaríamos tejiendo el punto por la patita de delante y sin soltarlo por la patita de detrás tejeríamos todo del derecho hasta dos puntos antes del final que el penúltimo punto sería el que aumentaríamos igual que hemos hecho en este segundo y el último punto es nuestro punto de orillo vale bueno pues voy a voy a seguir tejiendo hasta llegar a tener 18 puntos en la aguja pues hemos llegado sé que la aguja estaba haciendo un poco de rica vamos vamos a engancharla aquí a ver pues ahora hemos llegado al momento en el que tenemos 17 puntos vale yo dije que necesitábamos aumentar hasta que tuviéramos 16 puntos más los dos de orillo que serían 18 pero tenemos 17 ¿por qué? porque hemos empezado por un número impar es decir hemos empezado con 5 puntos más dos de orillo que serían 7 y hemos ido aumentando dos puntos en cada vuelta un punto o sea en cada vuelta de aumento un punto al inicio y un punto al final entonces como empezamos con un número impar y le hemos ido sumando los aumentos de dos en dos vamos a seguir teniendo un número impar entonces ahora mismo tengo 17 puntos que serían 15 en el centro más los dos de orillo pero necesitamos tener 16 en el centro más los dos de orillo entonces lo que vamos a hacer es yo he trabajado la vuelta una vuelta de aumento la vuelta al revés y ahora mismo tengo 17 pues ahora me tocaría una vuelta de aumento lo que voy a hacer es que voy a aumentar solo al inicio de la pasada es decir tejo mi punto de orillo este lo tejo del derecho o sea lo tejo por la patita delante y la patita de atrás del punto y ya tejo del derecho hasta el final vale tejo del derecho hasta el final y hago la vuelta del revés correspondiente vale es decir lo he tejido todo del derecho y ahora este siguiente tejo el punto de orillo la tejo del revés vale y ya vuelvo para para ver como continuamos bien pues ya tendría mis 18 puntos vale entonces que vamos a hacer ahora bueno mis 16 puntos centrales más los dos de orillo que vamos a hacer ahora ahora vamos a trabajar lo que sería la parte de arriba de mi calcetín es decir vamos a trabajar esta parte vale esta parte se trabaja de manera que por este lado que es el de derecho vamos a ver tres vueltas del revés tres vueltas del derecho tres vueltas del revés tres vueltas del derecho vale entonces vamos a empezar por el lado del derecho que es en el que estamos ahora yo necesito que se me empiecen a ver vueltas del revés entonces tengo que tejer las tres siguientes vueltas tengo que tejer de tal manera que por el lado del derecho se me vea del revés entonces ahora mismo tendría que tejer el punto de orillo y voy a tejer del revés vale y del derecho bien ahora la segunda vuelta de este tramo me tiene que quedar del revés por aquí con lo cual por aquí me tiene que quedar del derecho entonces tejo del derecho y esta la tejo entera del derecho todo el derecho bien y ahora tejo mi tercera vuelta para terminar esta franja que tiene que quedar del revés por aquí entonces tejo del revés ¡Gracias! 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 ok, pues ya tendría mi primera franja de tres vueltas con el revés por delante bien, pues ahora vamos para este lado y ahora voy a tejer la segunda franja que queda todo el derecho por el lado del derecho entonces, mirad el derecho que está aquí yo necesito que aquí ahora me quede derecho entonces, aquí me quedaría al revés pues tengo que tejer otra vuelta del revés otra vuelta del revés oa vale este es el orillo hacia acá bien mi segunda vuelta de la segunda franja tiene que quedar del derecho hacia arriba pues entonces, esta la tejo todo el derecho vale yo he tejido todo el derecho y nos quedaría la tercera vuelta la tercera pasada de esta franja que como nos tiene que quedar del derecho por aquí pues aquí la vamos a tejer del revés siempre los orillos van del derecho el resto del revés el resto del revés y voy a tejer por el revés los orillos van del revés Bien, pues ya tendríamos nuestras dos primeras franjas, ¿vale? Tres pasadas con el revés hacia arriba, tres pasadas con el revés hacia abajo Entonces ya consistiría en repetir estas seis vueltas hasta el largo que quisiéramos, ¿vale? Yo he empezado por una franja del revés y he terminado por una franja del derecho Lo que sé aquí, como coincide con el elástico, pues casi no se ve, ¿vale? Y he tejido una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez O sea, diez veces lo que sería esta secuencia de seis vueltas, ¿vale? Pues nada, el largo lo podéis hacer como vosotros queráis Yo voy a avanzar hasta tener mi diez, bueno, mi sesenta vueltas, ¿vale? En franjas y vuelvo para ver el elástico Bien, pues ya tenemos terminadas lo que serían nuestras diez repeticiones de estas seis vueltas Es decir, 20 franjas Tendríamos diez por el revés y diez por el derecho Alternando Y ahora tocaría tejer lo que sería el resorte, ¿vale? Esta parte de aquí, lo que es el elástico Como veis he cambiado de color porque, supongo que lo habré hecho en alguna ocasión Estos calcetines los tejo para estar por casa con restos de lana gordita ¿Vale? Entonces por eso lo del cambio de color Bueno Entonces, ahora tenemos que trabajar nuestro resorte Que vamos a trabajarlo en dos derechos y dos revés Manteniendo los puntos de brillo en los extremos Entonces, tejeríamos un punto del derecho Que sería nuestro punto de brillo Y ahora empezaremos nuestra secuencia Dos derechos Dos revés Dos derechos Dos revés Y así hasta terminar esta pasada Que la terminaríamos con un derecho de punto de orillo ¿Vale? Y terminamos con un punto del derecho Que es el punto de orillo Bien Hemos hecho nuestra primera pasada Ahora Iríamos tejiendo Otra vez igual El primero El punto de orillo Y dos derechos Dos revés Hasta el final Terminando con un punto de orillo Esta Esta secuencia del elástico Yo la he tejido Siete veces Es decir Tengo un elástico De siete pasadas Y luego Y luego he cerrado Con un cierre Un cierre básico ¿Vale? Voy a terminar el resorte Vengo Cierro Y vemos como continuamos Con el calcetín Bien Bien Pues ya Tengo mi resorte De siete pasadas Y ahora voy a cerrar ¿Vale? Hago un cierre Un cierre normal Primero lo tejo ¿Vale? El siguiente Que es el punto del derecho Pues Lo cierro Con el derecho El siguiente Que es un revés Paso la obra para adelante Lo tejo Y lo cierro El siguiente Es el revés Lo tejo al revés Y lo cierro El siguiente Que es derecho Paso hacia atrás Lo tejo Y lo cierro Y así Iría terminando De cerrar Todos los puntos Hasta el final Bien Pues ya iría Terminando De cerrar ¿Vale? Hemos cerrado Corto Corto Y ya tendríamos Lo que sería Nuestra primera parte Del calcetín Bien Esta sería La parte La parte de arriba ¿Vale? Ahora Vamos a recuperar Puntos en la puntera Para empezar a tejer Lo que sería La parte de la planta Bien Pues entonces Nos tendríamos que ir Aquí tengo La parte de arriba Mirando hacia mí ¿Vale? Este sería el revés De la labor El derecho De la labor Mirando hacia mí Y ahora Aquí en el inicio Tendría que rescatar Los siete Primeros puntos Que tejí Bueno Pues entonces ¿Cómo lo haríamos? Tengo Buscaríamos ¿Vale? Y tengo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y siete Vale Pues me voy hacia aquí Y esto ya luego Lo esconderíamos ¿Vale? Recupero Un punto Salvo Y Si consigo Tejería Uno Dos Tres Cuatro Se me escapa Cuatro Vale Este aquí Aquí Cinco Seis Y Este seis Y este siete ¿Vale? Bien Entonces Tengo Mis siete Primeros puntos montados Y ahora Volveríamos a repetir Lo que tejimos Para Para tejer lo que es la puntera Hasta llegar aquí Antes de empezar esta franja Pues esto mismo lo vamos a repetir Para este lado ¿Vale? Entonces Empezaríamos Hemos montado los puntos Pues empezaríamos con una vuelta O sea Hemos recuperado los puntos De la puntera Pues empezaríamos una vuelta Tejiendo del revés El primero sería de orillo Que lo tejemos del derecho Y el siguiente del revés Cinco Y el siguiente El orillo Bien Vale Ahora Tocaría Vuelta del derecho Es una vuelta de aumento Pues igual Esto ya Eso Lo que he dicho Repetiríamos hasta Obtener los Diecisiete puntos Y luego haríamos una última Secuencia de aumentos En la que aumentaríamos Solo al inicio Igual que hicimos en este lado De tal manera Que aquí El aumento El último aumento Que solo aumentamos Al principio Estaría aquí Y en este lado El aumento Al principio Estaría en este lado ¿Vale? Entonces quedaría Más o menos Equilibrado Bueno Pues voy a Voy a continuar Hasta terminar la puntera Bien Pues ya tengo Ya tengo Mis dieciocho Mis dieciocho puntos En este lado De la puntera Y ahora Tocaría tejer Lo que sería La planta Del pie En este caso Vamos a tejer Nuestros puntos De orillo Primero y último Solo del derecho Y nos quedaría Dieciséis puntos ¿Vale? Pues estos dieciséis puntos Vamos a tejer Dos derechos Dos revés Dos derechos Dos revés Dos derechos Dos revés Dos derechos Y dos revés ¿Vale? Y así vamos a continuar Hasta el final ¿Vale? Hasta el final ¿Cuánto tienes que tejer? Pues bien Aquí hicimos Una Aquí hicimos Una secuencia O sea Una secuencia De Tres vueltas del derecho Y tres vueltas del revés Que las repetimos Diez veces Entonces hemos tejido Sesenta vueltas Hasta aquí Hasta terminar Nuestras tres Todo el derecho Sesenta vueltas Y luego hemos tejido Siete vueltas Del resorte En este caso En el caso De la parte de atrás Todo lo que es La parte de atrás Exactamente igual Que el resorte Es decir Se trabaja En dos derechos De revés Con lo cual Tendremos que tejer Desde ahora Que hemos terminado La puntera Desde aquí Tendríamos que tejer Sesenta y siete vueltas Tejiendo Los dos orillos Del derecho Y una secuencia De dos derechos De revés Dos derechos De revés Dos derechos De revés Por el lado Del revés Exactamente igual El primero Se tejer Del derecho Y luego Dos derechos De revés Dos derechos De revés Hasta completar Sesenta y siete vueltas ¿Vale? Dos Tejemos El primer orillo Del derecho Y ahora Un derecho Un derecho Revés Revés Derecho Derecho Revés Revés Derecho Derecho Revés Revés Derecho Derecho Revés Revés Y Derecho De orillo Bien Por el lado Este Tendríamos Exactamente igual Un derecho Y ahora Perdón Que el primero Va en derecho Derecho De orillo Y ahora Derecho Derecho Revés Revés ¿Vale? Pues así Iríamos tejiendo Hasta tener Sesenta y siete Vueltas Tejidas Bien Bien Pues ya Ya he terminado Lo que sería De tejer Este lado Como veis Lo he terminado Todo con este Gris Y Ya acabé El restito Y continúe Con rosa ¿Vale? Entonces Ya Tengo De lo que es La parte De la suela Mi puntera Y Mis sesenta puntos Que corresponderían A lo que sería El dibujo De esta franja Más Los siete puntos Del resorte Y el cierre ¿Vale? En total Tengo La puntera Más sesenta y siete Vueltas Bien Como veis Lo pongo así Porque si no No entra en cámara Como veis Este Bueno mira Lo pongo así Ya sin entrar en cámara ¿Veis? Este Este trozo Es más largo Ahora Yo paso lo barrio Para que el enfoque Este trozo Es más largo Que este Pero es por el tipo De Por el tipo de punto Porque En anchura También llevan El mismo tipo de punto Echa el C Hace el Arce Este Al ser Canalé Pues Tiende a Encogerse Y este Pues igual Pero así Entonces Este es Tiene el mismo punto Y la misma vuelta Aunque no lo aparezca Bien Pues ahora vamos a coser Entonces ¿Cómo lo hacemos? Yo lo coso Del derecho Con una costura Invisible ¿Vale? Por aquí os dejaré el vídeo De cómo lo hago Detenidamente Por eso hemos ido Tejiendo Este punto de orillo Para ir Recuperando Este punto de orillo Bien Lo que voy a hacer Es que como en principio O sea Queda Muy diferente Lo que son las longitudes Pues más o menos Voy a Voy a sujetar Con unos Marca puntos Más o menos La distancia Que correspondería A cada vuelta Para Para irme guiando ¿Vale? Y no saltarme Ninguna vuelta Y demás Entonces Lo que voy a hacer Es que Esta sería Más o menos Mi vuelta Final De la De la puntera Y lo que voy a hacer Es que voy a ir Enganchando Con unos Con unos Marcapuntos ¿Vale? Más o menos aquí Mientras tejía Para llevar la cuenta Fui contando De 20 en 20 ¿Vale? Entonces aquí llevo 20 20 20 Y el Y el resorte ¿Vale? Entonces puedo contar Desde aquí 20 Vuelta Aproximadamente Bueno aproximadamente No 20 Vuelta Puedo contar ¿Vale? Y Vamos sujetando Por ambos lados Vale Voy a soltar Y 2 20 ¿Vale? Pues esta me tiene que coincidir Con esta ¿Vale? Entonces Cojo un marcador Y lo engancho Ahora Vale Este así ¿Vale? De aquí tengo 1 Y ahora ya Tengo Tengo lo mismo ¿No? O sea Cojo De aquí me sobra De este lado Me sobra 1 ¿Vale? Pero entonces tendría 6 12 18 Más 1 Cojo de aquí 1 Lo que sería En esta primera vuelta Me tiene que coincidir Con este Más o menos Esto ya luego Lo iremos Pero para que no Sea muy complicado A la hora A la hora de coser ¿Vale? Y ahora aquí Tengo 6 12 12 6 12 15 16 17 Y cojo Una De por aquí Entonces no Algo me comió Por ahí Bueno Más o menos Ya que unimos Lo que sería El resorte ¿Vale? Ok Vale Juntamos por ahí Y juntamos por aquí ¿Vale? Enfrentar O sea Tendríamos el derecho Hacia afuera Porque vamos a coser Por el lado del derecho Bueno Pues lo mismo Haríamos Con este lado Igual haríamos con el otro Bien Pues ya Lo tengo más o menos unido Y voy a empezar A coser Desde la puntera ¿Vale? Voy a coger Un trozo de hebra Luego ya Una vez que lo tenga cosido Remataré Lo que son Todos los Todos los cabos Que tengo sueltos ¿Vale? Entonces ¿Cómo lo hago? Saco Meto La aguja Y la saco Por Por aquí Por el Por el punto de orillo ¿Vale? El punto de orillo Es este de aquí Pues lo saco Por aquí Voy a dejar Un trocito Más o menos largo Para luego Poder ajustar Y Rematar ¿Vale? Pues bien Bueno Tengo Tengo este de aquí Y ahora me voy a ir A la parte De A la otra parte ¿Vale? Y voy a coger Este punto Y voy a ir cosiendo Con esta Con lo que sería Esta costura Invisible ¿Vale? Vamos cogiendo Las dos patitas De punto en punto De tal manera Como os he dicho Ya os dejaré Enlace a un vídeo En el que lo explico Detenidamente Esta costura invisible Que se cose Por el lado del derecho Sobre El punto de orillo Y Que hace que Que quede Totalmente unido Y no parezca Que hay una costura ¿Vale? Cuando llevamos Un poquito Tiramos Y quedaría Así unido ¿Vale? Pues así Vamos Vamos uniendo Todo lo que sería Nuestro Nuestro largo Del calcetín Bien Pues ya Estoy terminando Lo que sería El El final De la costura Y ahora hemos llegado Hasta el final ¿Vale? Y como veis No se nota Lo he cosido Con hilo rosa Y no se nota Para nada ¿Vale? Vamos tirando Conforme Vamos cosiendo Y ya está Tendría Este lado cosido Me quedaría Coser este otro ¿Vale? Os lo voy a enseñar O sea Quedaría coser este otro Y rematar Todos los hilos interiores ¿Vale? Os enseño Como queda la costura ¿Veis? Por aquí se va viendo Por aquí se ve El hilo rosa Y así quedaría la costura ¿Vale? Mira Este Es uno que ya Tengo cosido Por los dos lados ¿Vale? Y este Es uno de los que tejí Está un poco así Más blandito Es otra lana Pero es que este ya Tiene uso Este está sin Sin estrenar Sin bloquear Y sin nada Bien pues Este está tejido En circular Sin costura Y este Está tejido En plano A dos agujas En plano Con costura Vamos a la vuelta ¿Veis? Este No tiene Ninguna costura Y este Tiene Sus costuras Pues nada Os dejo por aquí también El enlace Al vídeo Del que está tejido En circular Para Si O sea Si ha llegado De casualidad A este vídeo De los calcetines Bananas Tejidos en plano Y quieres tejerlos En circular Pues abajo Os dejo el vídeo Espero que Que os haya servido Que tejéis muchos calcetines Y Dejadme por aquí En comentarios Que método Es el que preferís Si En agujas En rectas O circulares Pero tejiendo en plano O tejido en circular Hasta el próximo vídeo